La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Las luces de nuestra ciudad Las melodías que nos han acompañado Los gestos especialmente tiernos que ha habido en medio de nosotros De cercanía o de solidaridad La cantidad de mensajes que nos hemos mandado en estos días Recordándonos, porque yo me pregunto si nos creemos el resto del año de la belleza De la vida, de la importancia de las cosas A lo mejor recordamos los telemaratones O los signos de una soberanidad vistosa que hemos tenido El poner en servicio de otros lo que quizás hemos hecho en estas Navidades De un modo distinto, ya no sé por qué Porque hemos lanzado una iniciativa, porque hemos puesto nuestra música O nuestro saber hacer Para acompañar la vida de otros A los que quizás hemos visto más frágiles La lista sería intensa Pero Pero ¿cuál es el signo de la Navidad? Un niño, un pesebre y unos pañales Un niño, un pesebre y unos pañales Y creo que en medio de una fiesta que está llena de tanta luz Y también, supongo, de tanto ruido Conviene no desvistarse de cuál es el signo de lo que estamos observando Bien, podría haberle dicho el ángel a los pastores El signo es este Verán una legión de ángeles inmensas que cantan la gloria de Dios Porque ese no fue Podría haberles dicho Esperen un poquito En cuestión de tiempo Verán unos manos de oriente que vienen de lejos ofreciendo Tampoco es en cuestión Porque yo creo que La buena noticia de Belén Es que a Dios Solo le hace falta un niño Un pesebre y unos pañales Para traernos la salvación O si ustedes quieren Que nadie puede decir Que su vida es demasiado pobre Para hacer el camino de salvación de Dios Que su vida es demasiado sencilla Para convertirse en Belén de Dios Que Dios lo da por perdido De modo que no pueda ofrecer El Señor al mundo Yo creo que eso sí es una buena noticia Incluso una buena noticia Que todos los gestos de los que tenemos estos días Por muy hermosos que sean Porque cuando perdemos la perspectiva de un niño Un pesebre y de los mañales Podemos incluso Desenfocar El modo con el que nos habla Dios Y desenfocar el modo Con el que servimos a lo hermano Todo servicio Que suele avanzar desde la altura Y bajar de lo que nos sobra No es de Dios Todo servicio Que haga que los otros se sientan Más pequeños que nosotros Que los ayudamos No es de Dios Toda acción El beneficio de los otros Que los haga sentirse Insignificantes Ante nuestra generosidad No es de Dios Belén Es la ayuda de Dios Echa al niño Para que nadie se sienta Ni amenazado Ni humillado por su presencia Para que los damos Cogidos de la mano Por alguien Que no nos levanta Desde la altura Sino que nos acompaña Desde nuestra propia pequeña Y desde nuestra propia pobreza A veces También como iglesia Nos revelamos antes Los caminos de Dios Y nos gustaría Incluso hacer A través de nuestro servicio De lo que logramos hacer Como si los otros Y sus necesidades Estuvieran al servicio De nuestro buen nombre Dios no firmó Belén Para que quedara claro Que esto va hacia Él Dios no va firmando Los paisajes Cada vez Que en la mañana Sabe el sol Dios no va poniendo El sello Para que quede claro Que la salvación Él la hace Desde la grandeza De su cielo El signo de Belén Es un niño Un besero Y de los mañanes Lo más simple Para que nadie Tenga alergia A la ayuda de Dios Para que nos Cautive su ternura Y no su fuerza Para que nos Cambie el corazón Su presencia Y no su poder Es eso Lo que esperamos hoy Y convertirnos A Belén Significa Hacernos Suficientemente Pobres Para acoger Ese gesto De pobreza De Dios Y suficientemente Pequeños Para servir A los demás Según su mismo estilo La segunda lectura María Reina Comenzaba diciendo Si nos ha aparecido La voluntad de Dios Y después de ser Un recorrido En el que nos decían Que Dios nos había Ayudado A que no se nos confiara El corazón Y mantuvieramos Un corazón De piedad Y fuera por la paz De cambiar Nuestra vida Terminaba Para que fuera A coger el pueblo Que Él consagró A vivir Haciendo El bien Pero lo que ilumina Todo Es la aparición De la voluntad de Dios En un besebre Es la sencillez Hecha camino Es la pobreza Hecha riqueza Es el señorío De la voluntad Es la fuerza De la cercanía Es la luz En medio En medio De la normalidad De la vida Es la salvación Del centro Del corazón Gracias al amor De Dios Que nos llega Desde la periferia Es Dios Con nosotros Que Para un israelita Sonaba A algo Que estremecía Los montes Que hacía Romper Entre lámparos En Sinaí Ante lo cual Hacía falta Ocultarse El rostro Ahora no Ahora parece Que el que se ocultó El rostro Detrás de un niño Fue Dios Para que no hubiéramos Miedo Ningún trueno Ni ningún rayo Para que no se sacudiera Ningún monte Ningún Sinaí Y para que las tablas De piedra Que os indicaban El camino Ahora se hicieran Corazón de carne Para entender Este giro Maravilloso De Dios Creo que necesitamos No solo El tiempo de Navidad Para ir a Belén No solo El tiempo de Navidad Para quedarnos Estaseados Delante de un niño Un PCV Y unos pañales Permítame De terminar Con dos Anécdotas Personales Una vez En yo tiempo Otra muy reciente Otra una me habló De las Sencilla y de la Sabidía De los sencillos Y otra De la pobreza Convertida En camino De riqueza Para los demás La primera fase Ya algunos años En mi primera Parroquia Una de las personas Voluntarias De carita De la parroquia Donde yo estaba Era una señora Chicha Que había tenido Un hijo muy mayor Cuando yo era muy mayor Y su hijo Tenía mi misma La universidad Que yo era como Su hijo Como Francia Su hijo Y me acuerdo Cuando me fui Cuando me fui a la parroquia Me dijo De todo Lo que has dicho De estos cinco años A mi lo más bonito Ha sido una cosa Que dijiste Del pedido Y le dije Que chicha Dice Que Jesús Se hacía caca Y le decía De verdad De verdad Que tú Lo que te acuerdas De eso Y le decía Sí, sí, sí Porque no sabes La de veces Que he pensado Desde que lo dijiste Que cada vez Que yo Cambiaba a Francia Mi hijo Estaba apareciendo En la Virgen María Me pareció un gesto De una sabiduría En los sencillos Inmensas De la sabiduría Con la que Hablamos Con la que uno Se entera bien De las cosas La que nos baja De nuestro Perestad De nuestro Curriculum De nuestra Como diríamos aquí De nuestra batería La que nos quita De los podios Y nos hace Aranzarnos Para entender Dios El segundo Hace una anécdota Más reciente Algunos se la he contado Y no sé Si a una misa La semana Me lo he dicho Esa fue Hace unos meses Por mi rebote En el verano pasado Tuve la oportunidad De estar en Paraguay Y cuando salió De una misa Alguien Antonio De que no me olvidaré El hombre Me dijo Usted se viene Ahora a mi casa Como abuela Se viene a vivir Un mes a mi casa Y yo le enseño Guaraní Y usted no puede Cerrar la misa Guaraní Le digo Bueno Antonio Es su padre La veo Y cuando salía Me subía En el coche Del parro Un sacerdote De aquí De La Palma Le dije Antonio me dijo Y como él te había Enseñado Guaraní Yo le iba a enseñar A mí Que me dio A su casa Y Oscar El parro Me decía Checa Que está invitando A su cama Solo tiene una Solo tiene una Le está invitando A dormir En su cama Con su mujer Y su hijo Solo tiene una Y yo creo que Esa es la Sabiduría de Belén La de que se sabe Bajar del pedestal Para entender a Dios Y la de que pone Su pobreza Al servicio De la felicidad De los otros Creo que Él no hace Una cosa y la otra Ni entiende a Dios Ni experimenta a Dios Y el que quiera Hacer una cosa Y la otra Sin haber hecho Suyo El estilo de Dios Porque se ha dejado Cambiar el corazón Probablemente Era una ficción Como su vida Pero no lo iba a ver Este hijo Es un niño En buen pañal Y acostado A un pesebre Y esa es la Buena noticia Que lucera Para todo el pueblo Porque hoy En la casa Del pan En la ciudad De ahí No ha nacido El Salvador El Mesías El Señor Un minuto El Mesías vamos a profesar ahora con esta fe como saben, el día de la noche muere y el día de Navidad se repita hacer el gesto del credo, pero por un gesto físico que es el de arrodillando curiosamente así se pija arrodillando cuando decimos que por hoy el Espíritu Santo se encarnó y nos levantamos cuando decimos que resucitó, curioso, estamos de pie cuando hablamos de la grandeza de Dios nos ponemos de los niños cuando hablamos de la pequeñidad del Señor y que bueno es que lo hagamos así porque solo cuando nacemos pequeños entendemos que Dios era pequeño y nos dejamos a acompañar por él a se levantar por él vamos a hacer un poquito más de espacio para que nos dé tiempo en hacerlo bien y a vivir los que podamos la proclamación de nuestra fe haciendo el mismo camino de Dios que se abajó nos cogió un brazo y nos abogó con él para vivir la resurrección creo en Dios creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo fue crucificado fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió al asiento y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde aquí a vivir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunión de los Santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos ahora con confianza presentando nuestras previsiones al Señor Por la Iglesia de Dios para que al celebrar la fiesta de la Navidad todos renalizamos a una vida de justicia de libertad de amor y paz Roquemos al Señor Por el Papa los obiscos y sacerdotes de todo el mundo para que Dios desprudencia y acierto en promover la renovación constante de la Iglesia Roquemos al Señor Por los gobernantes de todos los juicios del mundo para que busquen sinceramente la justicia y la paz Roquemos al Señor Por todos aquellos que viven el dolor de la pobreza la enfermedad el abandono y la violencia para que a todos les lleguen los dones del niño en vez de Roquemos al Señor Roquemos al Señor Por todos nosotros para que vivamos con espíritu de fe y de alegría en esta vida y para que en esta noche buena nuestro hogar sea alforzada que no sea el niño Roquemos al Señor De lo que vivimos Señor Me gustaría que pidiéramos por los que van a servir una noche buena poco convencional los que van a estar cuidando a enfermos los que van a poder salir de sus casas porque tienen personas enfermas muy grandes quizás en su hogar los que van a garantizar una extra seguridad en diferentes servicios sociales los que están lejos de sus países porque porque a lo mejor han hecho una opción de servicio en lugares en los que a veces las situaciones son más complicadas los que están en el mar trabajando o quizás sirviendo en cualquier cualquier tipo de acción todos aquellos que a lo mejor porque han tenido que emigrar o no van a regresar familias esta semana no sé muy bien porque me ha tocado la posibilidad de hablar con muchísimas familias que han venido de Venezuela y decían es que llega a la realidad mi madre es que llega a la realidad mi hijo es que llega a la realidad mi hijo ¿no? a nosotros nos toca quizás directamente la situación de eso porque están nosotros por los que están en camino por los que están en camino pienso lo que lo que están en camino quizás en África en el sur de África camino del norte que puede llegar a Europa pero los que están haciendo camino desde América del sur a través de América Central por lo que quién sabe si las noches están en la materia toda esa gente que va a ser una noche buena distinta yo quería que me damos a mí un modo de ser aquí que me llamo a Dios por los que esta noche van a pasar una noche buena en la prisión de San Pedro de la Palma donde se grababa la primera noche buena de hoy a las cinco de la tarde pidamos todos ellos que a lo mejor hoy no se van a sentir ni siquiera muy cerca de Belén pero probablemente a los que vivieran quizás más alcance de la mano que nosotros pidamos a Dios que le diga cada una de sus vidas que fortalezca a los que lo sirven que nos abra el corazón a todos para saber de los agujeros y que le permita también disfrutar de la cercanía de la presencia y del agua de Dios roguemos a ser escucha Padre Santo la oración que dirige mi iglesia tú sabes lo que hablamos en tu corazón acoge tu comodidad por Jesucristo nuestro Señor